buenas a todos soy Mayan Yeo ya lo sabéis los que estáis por aquí normalmente y los que no bienvenidos de corazón a mi canal hoy tengo una compañía que bueno es un asistente de voz muchos conoceréis lo reconoceréis se trata de leko dot tercera generación y que tengo hace cosa de llevo probando hace cosa de un mes mes y algo es el asistente de voz de amazon y de alexa como veis cuando digo su nombre se ilumina están diferentes colores en este color en negro azulado y luego lo tenemos también en blanco entonces porque me he decidido a comprarme ahora esto este asistente de voz aparte de que quería probarlo me parece brutal el precio que tiene me ha costado 22 euros cosa que me parece espectacular aunque sólo lo quieras usar como un altavoz por ejemplo yo lo uso como altavoz del mac ya que el mac mini tiene un altavoz muy pequeñito que no se acaba de escuchar con un buen sonido y sinceramente me ha sorprendido muchísimo esta versión de eco 2 lo primero que me sorprendió cuando abrí la caja fue cómo está construido sí que ya lo había tenido en mis manos no pero una vez lo tienes en casa y lo ves con detenimiento con tranquilidad en tu casa te das cuenta que realmente es un producto bien construido por el precio que tiene ahora mismo me parece bueno espectacular es decir que la cuarta versión que es os lo pondré por aquí la foto que es el que es más redondito valía unos 10 euros más creo recordar que eran 30 y pocos euros la parte de abajo del eco 2 tiene como una goma todo esto está todo esto que veis gris es una goma que lo que hace es que se mantenga por ejemplo en la mesa y que no resbale es la típica goma que tenemos algunos también en el móvil por ejemplo de funda que hace que no se resbale con lo cual me parece que va estupendo todo lo que tiene por aquí es el altavoz y la parte de arriba lo que tenemos son cuatro botones subir y bajar volumen con este botón quitaríamos el hecho de que alexa no se esté escuchando y ahora puedo decir alexa 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 las veces que quiera que ella está con los oídos tapados digamos luego este de aquí es el tema de por si le pasa alguna cosita es una forma de resetear alexa va a llover este fin de semana este fin de semana un 25% de probabilidad de lluvia el sábado y el domingo como veis me dice perfectamente la pregunta que le he hecho cuando tú dices alexa ella se ilumina de azul quiere decir que está escuchando lo que tú estás diciendo y a partir de allí te responde tiene diferentes luces que significan diferentes cosas como por ejemplo está estableciendo una conexión bluetooth ya que puedes conectarlo con cualquier cosa que tenga bluetooth lo bueno también que tiene que aquí tiene aparte de la corriente tiene una entrada que puedes conectarlo a otro dispositivo y por ejemplo tener un dispositivo en una parte de la mesa y este en otra y que esté sonando los dos a la vez aparte de ello también mediante bluetooth los puedes conectar si tienes por ejemplo un dispositivo en la habitación y puedes conectarlo para escuchar por ejemplo música a la vez una de las cosas que tiene es que como veis tiene que estar todo el rato conectado a la corriente pero es algo que no importa lo bueno que es todo sobre todo en manos libres tú puedes tener el teléfono yo que sé cargando por ejemplo en la habitación puedes estar aquí y decir alexa créame una lista de la compra ya tienes una lista que se llama la compra que quieres añadir quiero añadir leche vegetal el puesto leche vegetal en la lista de la compra por ejemplo y yo ahora mismo el móvil no lo tengo aquí al lado con lo cual ella lo hace absolutamente todo es genial la verdad puedes reproducir también cualquier música ya sea de apple music de amazon music o de spotify por ejemplo alexa reproduce música de bruce sprichsting this is bruce sprichsting en spotify alexa stop y ahí lo tenéis como veis es súper súper fácil puedes estar haciendo trabajo tenerlo en la mesa tenerlo en el comedor tenerlo en la cocina es más cuando vi el precio que tenía y el sonido espectacular que tenía pensé es que creo que me vale la pena tener uno en cada sitio de la casa ya que lo bueno que tiene es eso que tú puedes estar aquí trabajando yo lo tengo a un lado le pido cualquier cosa que esté pensando en ese momento alexa qué hora es ahora son las 4 y 50 de la tarde y por ejemplo estoy haciendo cualquier cosa pues me va perfecto y como esto muchísimos más ejemplos ya haré un vídeo con muchísimos ejemplos para que vosotros le saquéis todo el partido posible a este pequeño asistente de voz también puedes añadirle muchísimas cosas más que se llaman skills y eso es por ejemplo que tú cuando le digas que te diga las noticias tengas el skill de tu diario favorito y entonces te lean las noticias de ese diario favorito y como eso muchísimas cosas más también lo puedes sincronizar con luces de por ejemplo philips o ikea también sirven o muchísimas cosas más domóticas que podemos tener en casa y que ella nos ayude a facilitar un poco la vida para mi gusto después de estar un mesecillo y algo probándola la verdad que estoy encantadísima y aunque sólo lo quieras para tener un altavoz conectado por ejemplo cerca del ordenador o usarlo mediante bluetooth para poner música o escuchar música o ver películas de tu serie favorita o de tu canal de youtube por ejemplo mirarme a mí no puedes escuchar perfectamente tiene una calidad de sonido que sinceramente me sorprendió muchísimo lo cogí y no con muchas esperanzas ya que engaña por lo pequeño que es engaña un poquito pero una vez lo he probado lo escuchado me parece por lo que me ha costado a mí me parece increíble que tenga este sonido y sin duda lo recomiendo muchísimo así que si queréis comprarlos alguno mirar buscar por internet porque yo lo compré por ejemplo en media mark que sepáis que por supuesto a mí no me patrocina nadie como ya sabéis todos los que me veis todo esto sale de mi bolsillo que con más razón puedo decir que estoy encantada con ello y vosotros tenéis algún asistente de voz en casa ya sea el home pod el ecodot tercera generación cuarta o otro asistente de voz comentármelo por aquí ponérmelo por aquí por supuesto suscribiros a este canal si os gusta el mundo de la tecnología y todo ello ya que yo voy a seguir por aquí dándole fuerte a este canal y espero que vosotros me sigáis así que nada hasta la próxima